Que bonitas se miran Se saben maquillar Parecen muñequitas Se saben arreglar Se pintan la boquita Se saben delinear Son las chicas más sexys Las que van a bailar ¡Sí! Que bien se ven las morenitas Usan la banda bien cortita De si se miran las cueritas Con su blusita entalladita Vemos muy bien la caderita Las randotas y las chiquitas Con su baldita bien cortita De si se miran de verdad Y de nuevo contigo ¡Los players! Son las chicas más sexys Que andan en el lugar Moviendo la cadera Para allá y para acá Se pintan la boquita Se saben delinear Son las chicas más sexys Las que van a bailar Que bien se ven las morenitas Usan la banda bien cortita De si se miran las cueritas Con su blusita entalladita Vemos muy bien la caderita Las randotas y las chiquitas Con su baldita bien cortita De si se miran de verdad Y muévalo chiquita ¡Así nomás! ¡Gracias!